buenas tardes a hoy voy a hacer unos ricos esquites ya que mis nietos me están pidiendo hoy tengo aquí ya desgranado los celotes ya bien lavados aquí los lavé y aquí ya los puse a escurrir ya nada más lo que hago es desgranar así para que ya bueno ya desgrané allá 5 ya entonces ya tengo acá miren como hago desgranar porque no están muy duros lavé bien le quité la casa a veces están caros ahora están baratos que no están tan caros que es mexicano mire cómo está acá ya desgrané estos entonces estos estos ya los escudos te lo voy a hacer hervidos nada más porque ellos quieren hervidos aquí tengo la mantequilla mayonesa limoncito el quesito y lo que voy a ponerle ahorita es el espasote que acabo de cortarle mi plantita entonces ahorita ya le digo cómo vamos a hacerlo bueno aquí mire siempre se le pone agua primero después de chalesquite pero a mí me gusta así porque da un buen sabor y ya que se desace la mantequilla no se queme le pongo agua eso le da un buen sabor es nada más es un litro de agua es un litro, ahorita le voy a poner yo creo como unos tres litros como tres litros de agua con un litro de un litro esta es una medida de un litro con un litro así la vamos a poner y la vamos a poner ahorita va a empezar a caminar pero vamos a dejar que empiece a hervir ahorita ya que hierva ya vamos a poner el tercer paso bueno aquí ya está a punto ya de hervir le voy a echar la sal la sal le ponen a gusto de que ustedes quieran a que prueben pues que no vaya a estar tan tan salada esta es una sal diferente bueno ya está ahora le voy a poner yo veía un señor que le rentaba yo un cuarto y él hacía esquites elotes vendía con su esposa y yo le daba permiso que hicieran ahí en la estufa y yo miraba siempre todos los días miraba que ella la señora hacía su esquite y yo le decía pero por qué le pone si nosotros nada más lo hervimos así con agua por qué le pone mantequilla dice no eso es lo mejor pero hacía bien grande las ollas le voy a poner lo que es ya está bien lavadito me lo fui a arrancar ayer en mi arbolito bueno me mata más bien ahorita ya lo tapamos y ya dejamos hasta que hierva bueno aquí ya mire como estáis viendo le eché tres pedacitos así de delote para que le dé el buen sabor al jugo ya que nosotros en Acapulco lo tomamos así lo comemos con el juguito en otro lado se pone seco pero lo voy a hacer así estilo Acapulco que se come con el jugo para que le dé un buen sabor el olote bueno el hueso como se dice pero dice mi nieta que hueven bien que está oliendo bien rico es por lo del espasote que le da buen sabor aquí ya tengo el hielo también el grito que ella lo quiere comer así como como que estuviera vendiéndole botero dice ella bueno ahorita ya vamos al siguiente paso bueno aquí ya tenemos para hacer los elotes el esquite entonces vamos a empezar vamos a empezar con lo que es el esquite el esquite miren aquí está el espasote aquí está el espasote miren así tengo voy a poner esto voy a poner esto acá bueno bueno aquí ya vamos a empezar con el esquite y aquí ya puse un poquito de de lo que es el elote vamos a empezar a ponerle así le voy a poner un poquito de y ya después le pongo a este va a ser con jugo porque a nosotros nosotros lo comemos con jugo eso es lo que le hacemos allá en Acapulco le pedimos con poco poco de este y mucho jugo entonces este ya ahorita le volvemos a poner lo que es el queso quieres con mayonesa nena si para mi nieta porque mi nieta esto es lo que le encanta mi nieta bueno aquí ya está quiere más queso dice que quiere más queso quieres limón no limón mire que caiga la rizada porque dice que ella le encanta que venga el señor y que le compre el señor son los otros vasitos pero no conseguimos vasitos de estos mire ya lo único que que se hace es esto así es como se come en Acapulco mire así es como se come en Acapulco y aquí aquí se come lo que es el seco mire lo vamos a empezar mmm y así es como se come aquí así es como lo comen aquí seco sin agua y nosotros en Acapulco lo comemos así que esto es lo más rico también ahora vamos ahora nos vamos con el que es el que es el que lleva el palito aquí que le encanta este me lo pidió mi nieto por eso es que a mi nieto es el que le gusta bueno a ellos le gusta que venga aquí el señor y el señor está si hace mucho dinero y nosotros nada entonces le digo a ella no yo se lo voy a hacer ahora yo se lo voy a hacer porque yo miraba a la señora como los hacía los preparaba entonces yo también se los voy a preparar ahora ya está aquí ahora ya lo único que hacemos es esto hasta mejor que delotero creo que lo estoy haciendo entonces ya está aquí quieren con mantequilla pero la mantequilla se le pone pero miren no conseguí la mantequilla yo pero así ya nada más le echamos la salsa búfalo o el tajir o chile de este que está pero ese está picocito pero él ya está aquí su elote ya Chua ya está el elote espero les haya gustado estas metades son para mi nieto los más chiquitos y espero que les haya gustado y lo hagan esto salió muy rico con la mantequilla que lleva con un poquito que lleva espero les haya gustado y espero sigan en mi canal suscribiéndose gracias gracias con la mantequilla con la mantequilla con la mantequilla con la mantequilla